Vive en una piña debajo del mar Y todos saben De quien estoy hablando En esta ocasión te traemos Todo lo que no sabías de Bob Esponja Bob Esponja Su creador es el biólogo marino Stephen Hillenburg Quien concibió al personaje en 1984 Mientras daba clases de biología marina De hecho El primer dibujo que hizo Hillenburg Era una historieta Donde Bob Esponja Era el anfitrión de un cómic Que hablaba más que nada De la vida marina A tal grado llegó el sueño de Hillenburg Que en 1992 Se inscribió para estudiar animación En el Instituto de Artes de California Originalmente se iba a llamar Sponge Boy O el Chico Esponja Sin embargo el nombre Ya estaba registrado Por una empresa De artículos de limpieza Para la cocina Porque hay que mencionar Que Bob Esponja No es una esponja marina Sino una esponja de cocina El creador artístico El hombre que dibujó a estos personajes Es Todd White Quien dibujó a Bob Esponja A Calamardo Y a todos sus amigos Este artista Abandonó la empresa Nickelodeon En el año 2000 Ya que en aquel entonces Se hizo una pequeña pausa En la producción De esta caricatura Entonces El señor White Abandonó un poquito la animación Y se dedicó a la pintura Su verdadera pasión Y ya ha tenido tanto éxito Que actualmente Dibuja bocetos Para los premios Grammy O incluso participa En campañas de Coca-Cola Incluso Silvester Stallone Compró una de sus obras En 280 mil dólares Bob Esponja Nació el 14 de Julio De 1986 Esto se puede apreciar En un capítulo De la primera temporada Donde se ve Su licencia de conducir Mismos datos Que aparecen En otro capítulo De la segunda temporada Con un documento parecido Aunque sabemos Que Bob Esponja Es malísimo Para conducir Como lo demuestra Su instructora Una pez globo Bob Esponja vive En fondo de Bikini Una ciudad Con más de Cuatro millones De habitantes En realidad Si existe este lugar Es el Atolón Bikini Ubicado en las Islas Marshall Allá en el Océano Pacífico Entre 1946 Y 1958 Se probaron Más de 20 bombas Entre atómicas Y de hidrógeno En esta zona Así que podremos decir Que sus habitantes Son el producto De la mutación Radioactiva Que provocaron Estos experimentos Por cierto Bikini Viene del vocablo Nativo Marshalles Pic Que significa Superficie Y ni Que significa Coco Todos conocemos A Gary El gato Mascota Gato caracol Mascota De Bob Esponja Sin embargo No es la única Mascota Que ha tenido Este personaje En la primera temporada De hecho En el primer capítulo Se puede apreciar Una especie Como de almeja Enjaulada Que si se murió Se le escapó Se la comió Gary Vaya usted va a saber De hecho Esta almeja No aparece En muchos capítulos Spike TV Le ofreció A Stephen Hindenburg Hacer una versión Adulta De Bob Esponja Y como su creador Se negó Esta empresa Creó Una versión Paralela Bob Esponja Pantalones de cáñamo Un tipo vestido De gángster Que fuma Algas El equivalente marino De la marihuana Pasó la patricio En 2007 Otra empresa Hizo otra parodia De Bob Esponja Llamada Bob Esponja En China Y ambas versiones Las puede usted ver Aquí en la plataforma Existe un hongo Bautizado Igual que nuestro Amarillo amigo Descubierto Descubierto en 2010 En Malasia Es un hongo Con forma De esponja marina De color naranja Su nombre científico Evoca A Bob Esponja Sin embargo Insistimos Se trata De un hongo Por cierto La comunidad científica Se burló Del hombre Que bautizó A este hongo Que resultó Ser el primero De esta lista De esta familia La ex soldado Estadounidense Kimberly Walker Antes de ser Asesinada En Colorado Tuvo como Última voluntad Tener como Lápida Una escultura De Bob Esponja Y la familia Cumplió Esta última voluntad Mandando Esculpir Dos estatuas De dos metros Trece de altura Una para Kimberly Y a otra Para su hermana Gemela Que aún está viva El 10 de octubre Del año pasado 2013 El panteón El cementerio Donde fue enterrada Kimberly Autorizó Que se colocaran Ambas estatuas Pero resulta ser Que el día siguiente Seguramente el encargado Dijo que siempre no Que era Una estatua O una lápida Impropia Para el lugar Y como la retiraron La familia De Kimberly Le mandó Así que Este tema Actualmente Está en la corte Esto es lo que Seguramente no conocías De Bob Esponja Si te gustó el video Dale like Y cuéntaselo A quien más confianza Le tengas Abandona la clandestinidad Suscríbete Queremos conocerte Podemos ir en paz Nuestro video Ha terminado Este es un video Dedicado con mucho cariño Para mi amigo Johnny Boss Hey no te vayas Quizá puedan interesarte Estos videos Y no olvides Seguirnos En nuestras redes sociales Si te gustó el video No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas CC por Antarctica Films Argentina